En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Con GoGoal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGoal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGoal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolspot.com. Vivir la vida más fácil y en familia. Con GoGoal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGoal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar. Con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. Con Chevalier, trasladá al personal de tu empresa de manera segura, bajo las más estrictas normas de seguridad e higiene. Tenemos un servicio a medida de tus necesidades. Prevenir al dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conocé qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar barra dengue. Al dengue, dale vuelta. Buenos Aires, Ciudad. Cuba. Buena vuelta. Una nueva voz. El deporte adaptado está con vos. Esto es pasión. Esto es inclusión. Para deportes llegó, escúchenlo, yo soy paralímpico, de corazón, yo soy paralímpico, y orgulloso estoy. Para deportes te espera, acá tenes tu lugar, y hoy deporte adaptado es orgullo nacional, creer en uno mismo y no rendirse nunca más. Hoy para deportes ya llegó, Hoy para Deportes ya llegó Hoy para Deportes ya llegó Hoy para Deportes ya llegó Llegó Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a Para Deportes Radio, el programa del Deporte Adaptado, Inclusivo y Paralímpico Argentino. Estamos aquí una vez más para acompañarlos durante una hora en Para Deportes Radio con muchísima información, con muchas notas, así que muy contento. Quiero saber, confirmar si estamos saliendo bien al aire, a ver si Gerardo confirma si estamos saliendo bien. Tengo una pequeña duda. Perfecto. Bien, bien. Estamos aquí en Para Deportes Radio, el programa del Deporte Adaptado, Inclusivo y Paralímpico Argentino, acompañándolos durante una hora. Tenemos muchísima información, una semana sumamente agitada para todo el mundo del Deporte Adaptado. Así que aquí estamos con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con Joaquín Finan, Nicolás Carrizo, Damian Schneiderman. Mi nombre es Maxi Nobili y los estaremos acompañando, como les decíamos, hasta las 22 aquí en Ecomedios AM1220. Paso, hago la ronda. Saludo a Joaquín Finan. Joaquín Finan. Cuoco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo muy bien, todo en orden. ¿Cómo estás vos? Bueno, bien. El saludo de hoy es un saludo anticipado a todos los padres para el domingo, ¿no? En este año tan difícil, un día del padre especial. Habrá que vivirlo a la distancia, seguramente, a través de un Zoom, a través de un teléfono. Así que bueno, a seguir poniendo un poquito a cada uno y pasarla lo mejor posible. Así es, bueno. Ya te saludo a vos, me saludo a mí, a todos los que somos padres, así que a todos los padres, a aquellos que lo tienen, que lo disfruten, y bueno, y a aquellos que no los tenemos en recuerdo hacia nuestros papás, con todo el cariño y el amor de siempre. Nico Carrizo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Maxi. Aquí publicando el aire en todas las redes y plataformas de Paradeportes, celebrando, como comentamos la semana pasada, que ya superamos los 10.000 seguidores en la cuenta de Instagram, arroba Paradeportes. Pueden seguir y sumarse por ahí también. Estamos en vivo en paradeportes.com, la forma en la que pueden encontrarnos en las fanpages de Facebook, Twitter, arroba ParadeportesOK, y las redes sociales de la radio también para escucharnos, ecomedios.com y, por supuesto, AM1220. Perfecto. Damián Schneiderman, ¿cómo estás, Dami? Buenas noches. Hola, Maxi, ¿cómo te va? Acá de Bariloche saludando. Como decía Nico, estamos festejando los 10.000 seguidores en nuestra cuenta de Instagram Paradeportes y los estamos festejando con un sorteo. Exactamente. Tenemos un sorteo. A ver, contanos un poquito ahí el sorteo. Bueno, el sorteo es de la mano de los amigos de Summer Active, arroba Summer Active en Instagram. Para participar, tenés que entrar en la cuenta de Instagram de arroba Paradeportes, está en nuestro posteo, tenés que darle me gusta, seguir a las cuentas de Summer Active en Instagram y arroba Paradeportes ONG, la cuenta de Instagram oficial de la Fundación Paradeportes, etiquetar a dos amigos o amigas en los comentarios y listo. El próximo miércoles, como ya hemos hecho anteriormente, vamos a estar haciendo el sorteo en vivo. Bien, perfecto. Summer es Z-A-M-M-U-R-A-C-T-I-B-C-O-T-A-E. Lo escuchamos a Joaquín tipeando y viendo. Arroba Samur Active. Sí, le mandamos un beso grande. Samur Active. Lo hacemos así, lo hacemos así, Samur Active. Exactamente, con Z y doble M, así que como bien decía, le dan me gusta a la publicación, siguen las cuentas de Samur, también a la de Paradeportes ONG, arroban, etiquetan a dos personas y ya están listos para participar del sorteo. La semana que viene haremos el sorteo de dos buzos frizados muy, muy lindo. Así que gracias Andrea y a toda la gente de Samur Active. Bien, a ver, después vamos a contar sobre un simposio de fútbol 5 para ciegos, también la información del tenis. La semana pasada fue una semana intensa. Hablamos con Carlos Beto Rodríguez, presidente del Comité Paralímpico Argentino. Había participado el martes anterior de una reunión vía Zoom con otros deportistas, con autoridades de la Secretaría de Deportes de la Nación, también de LENAR. Y en esa reunión estuvo Giselle Muñoz. Giselle Muñoz es deportista paralímpica. Ella va por su sexto juego paralímpico, ya estuvo en cinco juegos. Es una de las deportistas con más presencias paralímpicas en la República de la Vendera y diría que en el mundo, ¿no? Porque estar cinco veces en un juego paralímpico desde muy chiquita, también vamos a hablar de ese tema con ella. Ella estuvo presente como presidenta de la Comisión de Paratletas en esa reunión. Pero bueno, primero saludarte Giselle, ¿cómo estás? Ella es jugadora de tenis de mesa adaptado, categoría C7, y medallista, medalla de plata, medalla plateada en los Juegos de Lima. Giselle, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida una vez más a Paradeportas Radio. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bien, felicitaciones por los 10.000 seguidores. Muchas gracias. 10.000 seguidores ahí en Instagram. Así que hemos pasado los 120.000 en Facebook también, pero los 10.000 en Instagram nos pone muy contentos. Permanentemente ahí poniendo también. También Giselle es una de las protagonistas del video que hicimos de cómo se juega de tenis de mesa. Así que también ahí Giselle la rompió con su atención. Es uno de los más vistos. Quiero que sepas que el de tenis de mesa adaptado es uno de los más vistos. Así que nos pone también muy contentos. Giselle, antes de preguntarte sobre la comisión de Paratletas, sobre la reunión del martes pasado, sobre lo que pasó esta semana, sobre cómo están los deportistas paralímpicos, sobre qué esperan para los próximos días. Bueno, vos sos una mujer joven, tenés 34 años, vamos a decirle a vos, porque sos joven. Corregime si es 34... Es correcto, es correcto. 34 de septiembre. Ya competiste en cinco Juegos Paralímpicos. A ver, contanos cómo fue esa experiencia de tan chiquita con 14 años. ¿Fue tu debut en un juego? ¿En el 2000? Sí, en Sydney 2000. Así es. Sí, una experiencia inolvidable. La primera y es la que más marca, creo. ¿Y cómo fue tu llegada? ¿Cómo llegaste a participar de un juego paralímpico con 14 años? Bueno, yo comencé a jugar a los 12 años. A los 13 años ya fui federada. Y participé de mi primer Panamericano en el 99 en México. Y bueno, lamentablemente en esa época todavía no había tantas mujeres en América jugando. Entonces unificaban todas las categorías. Y bueno, igualmente salí primera y por una invitación de la organización pude conseguir una Will Card. Bien. En mi primer juego. Y ahí tuviste esa... Habías sido... No, no, habías estado en México en la mente. No te iba a preguntar si era tu primera hija al exterior, pero no. Habías sido ya... Habías tenido otros. Y bueno, ¿y qué recordás de esa marca de tan chiquitita participando y aparte dándole continuidad durante cinco Juegos Paralímpicos? Tenés una visión de lo que era el deporte paralímpico hace ya 20 años y lo que es ahora. Sí, sí, totalmente. La verdad que gracias a Dios el deporte paralímpico ha crecido impresionantemente. Hoy en día somos potencia, creo. Así que muy feliz de haber estado en esa... en ser parte de esa historia. Viste pasar muchos deportistas en estos 20 años. Muchas villas olímpicas, muchas villas paralímpicas. Sí, sí, totalmente. No, fue una... es una experiencia... Un Juego Olímpico... Todos los Juegos Olímpicos te dejan una marca. La verdad que... Y he pasado con millones de amigos y gente muy querida del ambiente. La verdad que los Juegos Olímpicos son unas experiencias impresionantes. Bueno, ¿te queda ahí pendiente una medalla? Es decir, bueno, después de tantos Juegos, de poder acceder a una medalla como pudiste hacerlo también en Lima. ¿Crees que estás... que podés estar cerca? Sí, sí. Es la frutilla del postre que creo que cualquier atleta paralímpico espera, ¿no? Bueno, estamos esperando poder conseguirla en Tokio que, si Dios quiere, se va a lograr. Hay que tener un poquito de confianza, nada más. Ya están clasificados dentro de lo que es tenis de mesa porque lograron la medalla dorada a Lima, Gabriel Coppola y Mauro de Parola. ¿Cómo sigue todo el equipo? Porque es un numeroso equipo de deportistas, tanto de hombres como de mujeres, en singles y en equipos, que también vos jugás. ¿Cómo viene ahora el tema de la clasificación a partir de todo este parate? ¿Cómo el desarrollo? ¿Cómo van sumando puntos en el ranking para poder clasificarse? ¿Qué torneos hay en vista en el caso de que todo se normalice? Bueno, durante... para este año ya están todos cancelados. Todos los torneos programados que estaban para este año se pasaron al año que viene. Nosotros los que quedamos al límite tenemos que jugar los torneos que están de calendario el año que viene. Y antes de los Juegos va a haber un preolímpico, que es el primer preolímpico que se va a hacer en el tenis de mesa adaptado. Así que, bueno, estamos con todas esas expectativas. Tenemos muchos chicos que están con muchas posibilidades para clasificar. Así que contentos. Bien, bien. Tienen una buena actuación en los Juegos de Lima. Grupo numeroso. Por suerte, muchos ahí se los veía también muy unidos, atentos unos de otros, de cómo les estaba yendo. Así que fue una gran experiencia. ¿Cómo fue? Sí, es muy lindo. Bueno, aparte, disculpa. Muy lindo ver el crecimiento de los deportes con la cantidad de jóvenes que hay, ¿no? Yo que, bueno, cuando ingresé al deporte, el deporte era más de adultos y no tanto de caras jóvenes. Ver cómo avanzó el deporte en general, en todas las disciplinas, te da una alegría enorme. Y bueno, y ahora estás en la comisión de paratletas que se formó el año pasado. Ahí también está David con él. Bueno, sos la presidenta de esta comisión, que es muy importante porque, de alguna manera, es la voz de los deportistas, ¿no? Que empiecen a tener un poquito de voz. Contanos cómo surgió esta iniciativa de la comisión de paratletas y, bueno, cómo de a poco va tomando forma. Sí, la idea surgió de un grupo de atletas que, bueno, necesitamos la representación a nivel de COPAR, que tengamos nuestra voz y voto, que podamos ser intermediarios entre el Comité Paralímpico y los atletas. Para cualquier situación que surja poder estar para mediar, la realidad es que, bueno, ahora con el tema este del decreto, dice que no podemos entrenar con lo que pasó en los Olímpicos. Bueno, tuvimos mucha más repercusión y, bueno, y también mostrar el enojo que surgió entre todos los atletas que no podemos salir. Eso te iba a preguntar. Hablabas del voz y del voto. ¿Sentís que la voz no fue escuchada? Yo creo que la voz no fue escuchada directamente desde el ministro de Turismo y Deporte, que no nos tuvieron en cuenta. Y en esa reunión del martes pasado, que estuvieron allí los deportistas, de hecho estuvo Gustavo Fernández, y destacamos a Gustavo Fernández, porque ha sido el abanderado argentino en Río 2016, también Silvio Velo, otro enorme representante del deporte paralímpico. De esa reunión del martes pasado, a la fecha, ¿hubo algún avance? ¿Hubo alguna novedad? ¿Hubo alguna respuesta? Sabemos que el deporte olímpico, de a poquito, ya empezó a entrenarse. De hecho, Paula Pareto, deportistas de gimnasia y de esgrima también están en el Senar. ¿Ustedes tuvieron alguna respuesta oficial y formal sobre lo que va a ocurrir en las próximas semanas? Si ocurre algo. Aún no recibimos ninguna respuesta. Estamos esperando el contacto que nos prometió Matías Lammers, que nos iba a contactar a nosotros, para ver cómo seguíamos con esta situación. La realidad es que todavía no hay nada concreto. ¿Y qué olfateás? ¿Qué suponés que va a ocurrir? Porque un poco la oración desde la Secretaría del Ministerio es, como los Juegos Paralímpicos arrancan tres semanas después de los Juegos Olímpicos, bueno, hay una ventana de tres semanas para empezar a pulir esos protocolos. ¿Crees que eso se va a cumplir? ¿Que de acá a dos semanas y media van a estar de vuelta? Ojalá se cumpla. La realidad es que, personalmente, lo veo muy difícil. Los protocolos se presentaron en tiempo y forma y estamos esperando que el Ministerio de Salud nos pueda aprobar lo antes posible para poder ya volver a entrenar. Bien. De hecho, en el caso de ustedes, del tenis de mesa, se entrenan ahí mismo en el Senar. O sea, en el mismo edificio, en el mismo bloque, en el mismo edificio, ustedes, la planta baja, esgrima en el primer piso, en uno de los gimnasios, y también ahí, de hecho, Paula Paretto, así que ocuparían incluso hasta el mismo espacio edilicio. Así es. Nosotros entrenamos una parte de los horarios de entrenamiento, lo tenemos ahí en el Senar, en el gimnasio C, y otra parte lo hacemos en el Centro de Discapacitados de Matanza, en CENIMA. Bien. Y cuáles, imagino que estuviste hablando con el resto de tus colegas deportistas, bueno, qué fue lo que te preguntaban, cuáles eran las sensaciones, las opiniones, las broncas, tener paciencia, qué fue lo que recogiste vos como presidenta de la comisión, imagino que habrás tenido muchos llamados, cuál fue la sensación que recogiste de parte de los deportistas paralelistas? Sí, el enojo fue masivo, todos estaban muy indignados con la resolución que tuvieron, muchos sintieron que estaban haciendo para atrás, digamos, como en un tiempo estuvimos como en un mismo plano con los olímpicos y todo esto como un retroceso. Dame un segundito. Sí, está el perro ahí, ¿no? ¿Tengo que llamar? Sí, es que... ahí estamos. Esos cachorritos, viste, que son... Bueno. Bueno, y en general, estaban todos muy indignados. Un enojo masivo, decías. Imagínate que... O sea, los olímpicos pueden entrenar, pero la gente puede salir a correr, pero los paralímpicos no podemos volver a entrenar. Eso indigna a cualquier paralímpico que está entrenando muy duro en su casa. Es como que no nos tienen en cuenta. ¿Crees que también los toman como que la persona con discapacidad es una persona enferma? Sí, totalmente. Está bien que nos tomen como que somos un grupo de riesgo, pero hay atletas que si bien tienen una patología, que pueden entrar en un grupo de riesgo, hay otros atletas que no. Y eso que quede en decisión de uno. Bueno, la Secretaría debería haber tomado la iniciativa, tanto como olímpico como paralímpico, de tomar el permiso para que puedan entrenar y que cada uno decida, según su estado de salud, si van o no a entrenar. Nico, si tenés una pregunta. Te pregunto del tenis de mesa convencional. ¿Cómo es el protocolo si ya van a comenzar a entrenar? ¿Cómo es por ese lado? Del tenis de mesa convencional, la realidad es que no sé si ya estarían empezando. Lo que sé es que la mayoría de los jugadores de selección están en el interior. Así que, viste que en el interior hay algunos permisos ya autorizados, hay algunas provincias ya autorizadas. Así que, bueno, están viendo más por el tema de las provincias. Bien. Y ahí, con el tema, la otra vez cuando justo hablábamos con Beto Rodríguez, hacía referencia, ¿no? Que el deporte paralímpico es muy federal, porque hay deportistas en distintos lugares, y que también, ¿no? Es la cuestión de analizar en cada localidad y en cada provincia en qué fase están para poder salir. ¿Eso en esta semana pudieron avanzar? ¿O quedó en un punto, mi pregunta concreta es si quedó en un punto muerto aquella reunión ahora? No hubo el tema del no avance, es lo que me llama la atención. La realidad es que no tuvimos contacto con nadie, o sea, nadie se hizo presente, nadie se hizo presente para dar la cara en esta situación. O sea, quedó en la nada misma. Lo bueno sería que se hicieran cargo de que cometieron un error y que deberían haber tomado las cosas como las dos bases del deporte, el olímpico y el paralímpico. Bien. O sea, vos considerás que esta pandemia generó un retroceso en la mirada hacia el deporte paralímpico. Sí, totalmente. En vez de estar discutiendo protocolos, estamos discutiendo una inclusión. Bien. Bien, Giselle, queremos agradecerte este contacto. ¿Pudiste hablar con Gustavo Fernández? ¿Volviste a hablar en la semana? ¿Tuviste un contacto con él? ¿Tenés algún vínculo con alguna en particular? No, todavía no pude hablar con Gustavo. ¿Por qué no pudiste hablar con Gustavo? ¿Cómo? ¿Y por qué no pudiste comunicarte con Gustavo para ver cómo serían las tratativas desde el martes pasado hasta hoy? No, no hablé con Gustavo porque estuvimos hablando, estuvimos en reuniones con la Comisión de Atletas y recién ahora estábamos pensando hacer una reunión en general con los atletas más renombrados. Bien, Giselle. Bueno, Giselle, nombrado. Entre ustedes hacen una... ¿Cómo están? Listo. Mejor... Sí. Bueno, Giselle. No, no, no. Te agradecemos este contacto con Paradeportes, tu visión como deportista, como presidenta de la Comisión de Atletas sobre lo que ocurrió en la reunión. Bueno, tu mirada sobre el resto de lo que está ocurriendo. Bueno, y esperamos que prontito haya noticias oficiales para ver cómo continúa todo y que muy pronto el deporte y los deportistas paralímpicos puedan retomar sus entrenamientos de cara a Tokio 2021. Ojalá, ojalá podamos tener una solución rápida y los atletas paralímpicos podamos volver a los entrenamientos. Giselle, agradecemos muchísimo este contacto con Paradeportes Radio. Y bueno, felicitaciones. Ojalá todo esto se vaya resolviendo y que puedas cumplir tu sueño del sexto juego paralímpico en Tokio. Muchas gracias por la difusión. Por favor, un beso grande y saludo a todo el equipo de tenis de mesa adaptado. Así pasó Giselle Muñoz, deportista con enorme experiencia, desde los 14 años compitiendo en los Juegos Paralímpicos. Es una voz sumamente autorizada y de hecho es la presidenta de la Comisión de Paratletas. Y bueno, ahí también recibiendo los comentarios y las sensaciones de cada uno de los deportistas. Así que bueno, esperemos que de las autoridades nacionales, que bueno, con este tema, ¿no? Está el tema de la ventana, ¿no? Estas tres semanas, bueno, ojalá que en las próximas dos semanas y media eso se pueda cumplir. Y así como de a poquito, no es fácil, ¿no? Por supuesto que los protocolos no son fáciles. Y mucho menos acá en el AMBA. Hay una realidad que están explotando todos los casos. O sea, estamos en una larga cuarentena y en el peor momento. La verdad que es una situación súper compleja. Creo que ninguna decisión que se toma en todos los ámbitos, no solamente en lo deportivo, sino en cualquiera lo que tiene que ver con los comercios, con los traslados, el transporte, nada de sencillo. No hay una sola decisión que pueda arreglar todo. De hecho, no la hay. Así que bueno, estamos en un momento, aquellos que vivimos en Capital Federal y en la zona del Gran Buenos Aires, en el AMBA, no es una situación sencilla y no se va a resolver de un día para otro. Tenemos claramente para largo, vamos a estar encuarentenados un largo tiempo, varias semanas. Esto va a seguir durante junio, va a seguir durante julio, bueno, seguramente agosto, si viene el invierno, con todas las complicaciones que ya conocemos, que ya sabemos. Así que bueno, esperemos. Y puntualmente con lo que tiene que ver con el deporte paralímpico, bueno, que a partir de la voz, del reclamo legítimo de los deportistas, porque también se les pide a los deportistas que se unan a través, y bueno, armar una comisión de atletas, tener voz y voto, y bueno, cuando algo no están de acuerdo, hacerlo saber. Ya sea en las reuniones, como se han hecho, y bueno, y también públicamente, que lo pueden hacer con total tranquilidad y libertad, como sucede en este país. 21-29, ya estamos para el primer corte de Paradeportes Radio. Tenemos muchas más cosas, mucha más información. Se viene la entrevista con Laura Cometo, del Paravole. El sorteo de los dos buzos que tenemos, ya para la semana que viene. Así que, Gerardo, te pedimos que vayamos al primer corte de Paradeportes Radio, y seguimos con mucha más información. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida. Argentina presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conéctate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Con Go Goal los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. Con Chevalier, trasladá al personal de tu empresa de manera segura bajo las más estrictas normas de seguridad e higiene. Tenemos un servicio a medida de tus necesidades. Llámanos o escribinos sin compromiso al 11 3181 93 98 o por mail a servicioscorporativos arroba nuevachevalier.com Prevenir al dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conocé qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar barra dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires, ciudad. Buenos Aires, Buenos Aires, ciudad. Buenos Aires, ciudad. Buenos Aires, Seguimos en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusive y paralímpico argentino. Linda charla con Giselle Muñoz que tuvimos durante esta primera media hora de programa. La presidenta de la Comisión de Paratletas, representante argentina en cinco juegos paralímpicos, perdón. Así que, bueno, ahora, antes de meternos ya con nuestra próxima invitada, Laura Cometo, que aparte lo vamos a hacer vía Skype, así que vamos a hacer el debut, ¿sí? de las entrevistas vía Skype, así que la vamos a ver a Laura, aparte es una hermosa mujer, así que vamos a tenerla presente aquí a través de nuestro Skype. Ahí saluda, la estoy viendo. Le mandamos ahí, escuchamos algo de fondo. A ver, primero, antes de arrancar con Laura, saludos a Carlos Luano, a nuestro amigo y compañero Carlos Luano, le mandamos un fuerte abrazo, también a toda la gente de Chevalier que nos acompaña, a Giancarlo Luna y a Mauro Lagusta, su gerente de marketing, a todos ellos, citó la información de aquellas personas que han sacado pasajes por Chevalier, saben que en la página web de Chevalier, en las redes sociales, tienen toda la información que saben cómo pueden hacer para hacer el canje de pasajes y bueno, y todo lo que corresponda en esta situación que se está viviendo. A la gente de Google, a Mariano Morazzani, también que siempre acompaña a Paradeportes, a la gente de En Casa, a Facundo y felicita a Zadaro. Después voy a, sobre el final del programa, comentar el tercer simposio internacional de fútbol 5 para ciegos, organizado por los cordobeses Gonzalo Abbas y Santiago Jugo, así que a los amigos que están en Córdoba, Gonzalo Abbas, que fue ex arquero de los murciélagos, es el entrenador de los guerreros y las guerreras de Córdoba, siempre muy activos, bueno, están preparando un tercer simposio que se va a hacer el sábado 27 de junio a las 10 y media de la mañana a través de Google Meet, luego daremos bien toda la información, Paradeportes va a estar participando, vamos a estar ahí junto con Diego Serega, que es el entrenador, nuestro entrenador, la primera persona ciega en el mundo, dirigiendo un equipo de fútbol 5 para ciegos, bueno, lo voy a estar acompañando, estaremos con Diego Serega, yo como presidente de la Fundación Paradeportes, acompañando este tercer simposio donde también va a haber un técnico colombiano y Gonzalo Abbas y Santiago Jugo van a estar hablando de fútbol femenino, así que toda esa información para el sábado 27 de junio ya la tendremos en Paradeportes en la web y en todas las redes sociales, Nico Carrizo después va a tener información de tenis del US Open, Joaquín, información de Faba de la Federación de Básquet y antes de ir a Laura Cometo, a ver, Nico, contanos un poquito los saludos que hay en las redes sociales. Bien, acá como siempre siguiéndonos Charlie Quinteros, aquí oyéndonos nuevamente, saludos a Laura Cometo, dice Charlie desde Mar del Plata, Leandro Álvarez acompañando a los deportistas y admirándolos, Edgar Friel, abrazo enorme, Maxi desde Misiones, Susana Macío, otra siguiéndonos, abrazo muchachos, y a Giselle, Susana, una deportista paralímpica histórica, siguiendo la transmisión también Oscar Díaz de ATA y Pablo Mergar desde Salta, manda un saludo para todos. Bueno, tenemos de ahí, bueno, gracias a todos los que han escrito, a Susana, a Oscar, bueno, a todos, a Edgar, así que a todos ellos, gracias por acompañarnos, pueden seguir para deportes por ecomedios.com, también por nuestra fanpage, así que, bueno, seguimos, seguimos en marcha, 21 a 37 y tenemos, a ver si sale bien esto, yo lo veo en la tele, lo veo en todos lados, parece fácil, venimos un poquito atrasados tecnológicamente nosotros con estas transmisiones, de hecho, a Joaquín todavía no le hemos podido ver la cara en estos tres meses de cuarentena, a ver Laura, ¿estás por ahí? Hola chicos, buenas noches, ¿me ven? Te vemos, ahí perfecto, fantástico. Bueno, buenas noches, hola Maxi, hola Nicola, Joaquín, y hola Damián, ¿cómo están? Todo muy bien, estamos hablando con Laura Cometo, aquellos que lo están viendo, ¿sí? Laura Cometo, que es la máxima representante del City Volley, del Paravole en la República Argentina, como siempre la anunciamos, una gran luchadora para la vuelta del deporte al máximo nivel, así que, bueno, estaré con vos, porque hay muchas novedades ahí un poco, en la oscuridad, pero se te ve. ¿Cómo estás Laura? Bien, muy bien chicos, acá en cuarentenada, como todos, ¿no? Aceptando lo que nos toca y tratando de llevarlo lo mejor posible, que sirva también para algo, todo lo que, todo este pesar desde la economía, desde la gente, bueno, todo lo que está pasando, ¿no? Tratar de capitalizarlo en algún punto. Bueno, en algún punto del Paravole, ya nos contarás cómo se juega, como decimos siempre, porque queremos ser didácticos, pero capitalizaste un poquito esta situación de cuarentena, porque hace diez días se organizó a través de Zoom, de la plataforma Zoom, de la cual estuve invitado y pude participar, la presentación del Paravole Panam, ¿sí? ahí la presentación del vicepresidente, de vos como vicepresidenta, participaron figuras importantísimas del volei argentino, hubo Conte, Waldo Cantor, la Flaca González, bueno, contanos un poquito a partir de esta cuarentena, a partir de este encierro, bueno, de alguna manera no se quedaron quietos y pudieron avanzar en lo que es Paravole de Panam, contanos un poquito esta nueva estructura y cómo están trabajando y el impacto que va a tener en Argentina. Bueno, en principio la idea fue aprovechar que el Zoom te da esa posibilidad de pronto de juntar un montón de gente que en otro contexto no se podría haber hecho para presentar al Consejo de la Panam para presentarlo a Argentina, a lo que es nuestro equipo de trabajo de Paravole de Argentina y todos dirigentes que nos están apoyando, de hecho estaba Ale Pérez, Secretaría de Deportes, Horacio Gómez que es de la Metro que también trabaja con nosotros desde el punto uno. Bueno, la idea que la Panam conociera desde donde se nos está apoyando también, el hecho que haya habido gente tan reconocida como estuvieron los entrenadores de las Panteras, Waldo y Lali como entrenadores de la selección universitaria, la verdad que la gente del Beach de Rosario que también estuvo, la verdad que fue un empujón lindo, lindo. Y bueno, nada, que sepan que estamos trabajando, que somos serios para trabajar y que nos reconocen y que tenemos un lugar que nos fuimos ganando de a poco en nuestro país. ¿Qué dijo el presidente? Contanos un poquito del presidente que es canadiense, ¿no? No, 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 es americano, norteamericano. Bueno, la verdad que estaba muy, ellos nos tienen mucho respeto en el sentido de que nosotros tenemos un muy buen voley convencional y como que siempre está como, pero cuando Argentina, cuando Argentina empieza a competir como, cuidado, porque, porque bueno, porque nuestra escuela, nuestra historia del voley dice que tenemos mucha gente que juega al voley y por ende esto puede replicar en el paravoley también. Así que, que bueno, creo que Joe estaba muy contento, Joe Campbell es el presidente, la verdad que creo que no se esperaba, no se esperaba tanta gente y sobre todo, ellos son todos nuestros de la Panam, viene del voley, son todas personas que tuvieron del voley convencional, con lo cual una figura como Hugo, como Waldo, como La Flaca, son todos, bueno, son conocidos, ¿no? Entonces eso nos da un respaldo, un respaldo importante. O sea, ven un potencial en el paravoley argentino, le tienen mucha confianza. sí, sí, yo creo que que está como ese misterio de, bueno, qué va a pasar cuando Argentina se sienta a jugar, ¿no? Porque aparte ellos saben que nosotros dentro de lo que es nuestra desarrollo, jugamos contra equipos de voley convencional, ¿no? No regularmente, pero siempre hacemos amistosos y tratamos de que sean equipos fuertes que nos ganen, ¿no? El primer set por ahí lo peleamos porque hasta que se acostumbran, pero una vez que ya le agarraron, qué sé yo, el equipo de liga que ya le agarraron la mano, bueno, está muy bien que nos ganen, así debe ser. pero cada vez cada vez el equipo por lo menos estoy hablando de la preselección, la selección, cada vez se nota más se nota más que van mejorando, ¿no? Tomo una frase tuya, ¿y qué va a pasar cuando Argentina se siente a jugar? Uff, qué momento, mirá, nosotros estamos, bueno, igual viste que nada en el deporte de situación, nada es matemático, ¿no? Bueno, como en el deporte en general, nada es matemático, vos podés tener un excelente equipo con una calidad técnica, pero si le falta, si le falta onda y le falta garra, por ahí no pueden poner en juego lo que saben, no al revés, por ahí tenés un equipo que técnica y tácticamente están ahí, pero los tipos vienen con el cuchillo entre los dientes, ¿entendés? Y te sacan un partido, eso lo vemos en el deporte convencional, en todo, así que, bueno, y tampoco es medible un entrenamiento o incluso los partidos amistosos, siempre con la flaca siempre decimos que, con todo, con Mariano también, con todo el equipo de laburo, que una cosa es jugar, aún jugar amistosos con buen volei, convencional, no es lo mismo que jugar con los que ya vienen jugando internacionalmente y conocen el suelo, ¿no? El medio, son cosas diferentes. De cualquier manera, yo creo que para las condiciones que tenemos, que es de todavía no poder competir internacionalmente, no puede ser mejor escenario que jugar contra cualquier equipo de cualquier masculino de volei convencional, ¿no? Sobre todo de primer nivel. Estamos hablando con Laura Cometo, que es la máxima representante del Paragolio en la República Argentina, de aquellos que nos están siguiendo a través de Facebook y también del sitio web de ecomedios.com, también la pueden ver porque está a través del Skype. Nico Carrizo tiene una pregunta para hacerte, Laura. Hola, Nico. Laura, bueno, ¿cómo estás? Todo bien. En esta etapa está de moda el tema de las fases, La palabra fase y quiero preguntarte en qué fase está el desarrollo del Paragolio y cuáles son, cuáles pensás que son las que siguen, ¿no? ¿Qué falta para que esto siga creciendo? Un punto, como decís vos, será la competencia internacional. ¿Qué otros aspectos faltan potenciar, digamos? Mirá, nos falta tiempo de entrenamiento, ¿no? Yo, por ejemplo, veo a la selección de Colombia que entran a entrenar y se internan un mes, mañana, tarde y noche, porque la situación, porque se lo permite, porque la mayoría son soldados que están becados por el gobierno y lo pueden hacer, ¿no? A nosotros se nos dificulta un montón de cosas y entonces nos manejamos como de a concentraciones. Hacemos, vamos haciendo concentraciones que para este año había un montón planificadas y bueno, y eso sería, digamos, lo más compacto, el entrenamiento más intenso. Un tema es ese, otro tema, y bueno, y después tiene que ver con el trabajo, yo creo que hay que hacer un trabajo físico, los jugadores se tienen que comprometer con el trabajo en su cuerpo, ¿no? para poder mejorar y que ya no sea un impedimento para todo lo otro que se hace en la cancha, ¿no? Pero bueno, básicamente son, y la competencia internacional, eso es lo que te da el salto de calidad, empezar a competir contra los que realmente juegan el deporte. ¿Cuál es la planificación? porque vos sos una mujer muy organizada en toda la estructura, digo, ¿cuál es la planificación? Porque bueno, obviamente Tokio no, en el 2023, en principio, están los Juegos para Panamericanos, Argentina no participó, de Lima, 2019, de hecho, fue el único deporte en el cual no tuvo representación, está, el objetivo está puesto en Chile, en Santiago 2023, está puesto antes, en los, en algún sudamericano, ¿cómo es esa planificación desde lo internacional para empezar a, a pesar un poquito más? Bueno, la planificación, por supuesto, haciendo honor al, al mundo donde estamos, hay que adaptarla completamente con todo esto de la pandemia, porque de hecho, todo lo que teníamos planificado para este año se va a tener que ir reeditando. El año que viene tenemos, entre el año que viene y el otro tenemos que tener un campeonato zonal para poder acceder al Panamericano y la idea, precisamente, una de las cosas que venimos hablando con la Panam es de tratar de organizar torneos a un costo accesible para poder empezar a mover los equipos de los países en desarrollo. Seríamos nosotros, Perú, bueno, Costa Rica, la zona latina, ¿no? La zona Panamericana. Así que, en principio, eso tendríamos uno o dos torneos. De hecho, este año teníamos planificado un torneo a fin de año que se iba a hacer en Colombia, que bueno, que todavía no se terminó de bajar. Tendrá que ver qué pasa con la pandemia, ¿no? Y bueno, y el año que viene está el para Panamericano Juvenil en Colombia también. Sí, que eso es un lindo torneo, ¿no? Y la verdad que tenemos también todo, tenemos todo el deseo de llegar a presentar dos equipos, uno masculino y uno femenino. ¿Y Argentina tiene más potencial en hombres o en mujeres? En realidad, mujeres, en realidad, al igual que en todo el deporte, en todo el paradeporte, tenemos una diferencia enorme en cantidad, ¿no? Entonces, entonces se nos hace difícil completar un equipo, pero lo que tenemos es que fuimos detectando jugadoras de volei convencional con alguna cuestión física, que eso, la verdad que si podemos encontrar un par más, creo que ya podemos armar la selección y aparte hay que aprovechar a la flaca González que todavía quiere y puede jugar. La flaca todavía ese brazo loco lo sigue teniendo y está en condiciones como para jugar. Siempre dice que el paradeporte te tira unos añitos más de lo que te tira el convencional. Hablaba de las condiciones, a ver, aquellos que me están escuchando, ¿cuáles son las condiciones para poder jugar en el parabole? Las condiciones, digamos, de jugador de volei convencional que juega para que pueda participar. ¿Quiénes son, quiénes pueden jugar al parabole? Bueno, en principio pueden jugar todas aquellas personas que tengan alguna afección física, ¿sí? Como, en general, ortopédicas, ¿sí? Como ser una amputación, miembro inferior, miembro superior, en diferentes alturas, alguna discrepancia en el largo de miembros, ¿sí? En la longitud de los miembros, una pierna más corta, un brazo más corto. En general, jugar puede jugar todo el que desee, ¿sí? Y se sienta que puede. Quizás una persona con una lesión medular va a estar una lesión medular un poco alta, no va a poder sostenerse, no le va a ser directamente, no le va a ser cómodo ni lo va a disfrutar. Ahora, si nosotros hablamos de deporte, recreativo, y puede jugar el que quiera, puede jugar una persona con una parálisis cerebral que tenga control, un control medianamente aceptable de su cuerpo, puede jugar. Una persona con una, en mi parecia, si a nivel recreativo sea jugar, puede jugar todo. Después, a nivel selección, bueno, ya está ya en otras cosas, que seguramente que también va a tener que ver con la condición física de esa persona para que esté en la selección, ¿no? Pasaba un poco por ahí. Estamos hablando con Laura Cometo, que es la máxima representante del City Volley en la República Argentina, vicepresidenta también de Paravole Panam. Y bueno, ¿cuál es la zona caliente, la buena zona argentina, del Paravole? ¿Dónde hay más jugadores? ¿Cuál es el semillero? Mirá, hasta hace un tiempo, Chaco era una de las provincias que tenía mayor cantidad. Aparte, Chaco siempre surge algún jugador nuevo. ¿Sí? Pero, bueno, también los compartimos un poco con el fútbol de amputados. Entonces, como que no son pura cepa en general. no es que son volei. Y hace, desde hace un tiempo, desde fines del año pasado, no, del anterior, empezó en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, empezaron a surgir diferentes, bueno, vos lo sabés por Pilar, empezaron a surgir diferentes lugares gracias a jugadores nuestros que se empezaron a mover por la zona, como Claudio Olijaveski y Hernán Luna, que empezaron a moverse y armar como grupitos, ¿no? como centros de desarrollo. Y la verdad que ahora en Buenos Aires lo que es todo lo que pertenece a la metropolitana, a la federación metropolitana que es Club Oeste, Cooperativa Tortuguitas, Pilar y Urlingam, se hizo muy fuerte, la verdad que tenemos muchos jugadores y ahora justo empezó la pandemia cuando íbamos a arrancar en zona sur, en Berazatevi. Así que ahora el número, Buenos Aires tiene un número interesante de jugadores. Y contanos brevemente cómo se juega el paragole. Bueno, al gole, pará, quiero hacer una diferencia porque también empezamos a trabajar en el beach paragole o el paragole playa que se juega parados. Ese se va a incluir en Los Ángeles 2028, ya hay un montón de movimiento dentro de los circuitos, se van a empezar a jugar también acá en la zona Panamericana y se juega tres contra tres. Se juega parado, es igual un beach, pero se juega parado. Y ahora sí, voy al gole y sentado. El gole y sentado se juega en una cancha de 10 metros por seis con una red a un metro quince para varones y un metro cero cinco para mujeres y la dinámica interna del juego es la misma, la diferencia es que se puede bloquear el saque y hay una regla que tiene que ver con que no vale despegar, no vale nada, siempre hay que tener una parte del tren superior en contacto con el piso, si vas a atacar o a bloquear, en lo que es las funciones de la red tiene que ser una parte de la cadera y si es en defensa una parte del tronco, si hay alguna caída o algo tiene que haber una parte del tronco con el piso. Se juega igual a nivel de puntuaciones igual que el gole convencional, los cambios, el líbero, todo es igual. Todo es igual. Bien. Nico, ¿alguna consulta más para Laura? No, bueno, ¿cuáles son los planes que quedan ahora en este lapso de pandemia? ¿Hay algo más armado antes de que todo vuelva a la normalidad? Bueno, mira, justamente estábamos hablando con el equipo, el equipo de conducción, que nosotros tenemos un deporte y escuchando la charla que venía anterior a Giselle, que nosotros tenemos un deporte donde más allá que los chicos no sean de riesgo, es un deporte que están todo el tiempo con las manos en el piso, ¿sí? Están con las manos en el piso y uno se toca y entonces yo lo que pensaba, yo lo pensé esto también cuando el tema de los atletas y la verdad que hay algunas cuestiones que por ahí uno tiene que tener como más cuidado. Si tenés una silla de ruedas y vas manejando la silla de ruedas, tus manos están permanentemente, por más que tengan los guantes, en esas ruedas que giran y tocaste la calle y como que por ahí tenemos que esperar un poco, ¿no? Más con gimnasio cerrado y bueno, pero básicamente la idea es volver a concentrar y bien podamos salir de casa volver a armar las concentraciones tanto juvenil como mayores y no pudimos terminar la liga, íbamos a hacer la liga metropolitana y tampoco pudimos, así que bueno, veremos cómo formateamos todo lo que estaba planificado para este año. Bueno, en ese formateo ya saben que está para deportes con ustedes y la Fundación para Deportes como hicimos el año pasado en Pilar, estuvo muy bien, así que esperamos que esto pase lo más pronto posible para hacer la edición 2020 y por supuesto que para deportes y la Fundación para Deportes así como está con el fútbol 5 para ciegos tener, quien te dice algún día, el equipo de gole y para gole. Qué bueno sería. A mí me encanta el deporte, así que ese deporte me encanta y bueno, queremos, vamos a participar y a poner también toda nuestra energía, así que vamos para adelante con eso. Laura, agradecemos muchísimo este contacto como siempre tan amable con Paradeportes, tan atenta, así que gracias por estos minutos de charla contándonos sobre el Parábola y Panam, bueno, sobre los deportistas, sobre los proyectos, sobre cómo se juega, bueno, con vos siempre es un placer poder hablar de todos los temas. gracias a ustedes que siempre nos están conteniendo y replicando todo lo que hacemos, apoyándonos en una forma u otra y bueno, nada, esperemos que salgamos todos de esto lo más intacto posible, ¿no? Y bueno, paciencia que hay cosas peores. Así es. Bueno, chicos, ha sido la primera entrevistada vía Skype, así que... Cuando termine la cuarentena me invitan de vuelta a la radio que hace un montón que no... Por supuesto, estás invitada ya, formalmente invitada. Bueno... La primera entrevista en la radio es con vos, de nuevo. Bueno, gracias, es ahora a las 12 de la noche. Bueno, chicos, que estén bien. Beso grande, muchas gracias. Chau, chau. Así pasó por Skype, primera entrevistada, hemos hecho por Skype un avance para nosotros, ¿sí? Así que nuestra primera invitada por Skype la habrá cometido, hablando del para-volei en la República Argentina, así que muchísimas gracias también a Dami y a Gerardo por haber hecho toda la parte técnica. Nos quedan unos minutitos. Juaco, a ver, Juaco, ¿estás por ahí? Ya no sé si estás o no. Ah, bueno. Sí, estoy. Teníamos lo de Fava, contanos un poquito toda todo lo que está ocurriendo con la Federación de Básquet Adaptado. En este momento se está realizando la décima charla de conferencia organizada por Fava, la Fundación para Deportes y Aulandish Ortopedia. El tema a tratar es la clasificación funcional. El viernes tenemos la charla número 11, base de renutrición, con la doctora Sabrina Stanger y la semana pasada estuvieron Mariel Scatazzini y Alejandro Pérez, el número uno del deporte adaptado de la Secretaría de Deportes que, bueno, habló de los Juegos Nacionales de Servita, de los campamentos, de las escuelas deportivas, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, mucha gente, ¿no? ¿Juaco, participa? Sí, un éxito. Esos son 100 personas. Un éxito. Bueno, ahí Joaquín representando a Paradeportes está como uno de los moderadores. Joaquín es uno de los periodistas que más sabe de básquet adaptado, así que también agradecerle a Mauro Varela, a Pochettino, presidente de la Federación, por pensar en Paradeportes y también en Joaquín para que sea uno de los moderadores. Así que... Y una aclaración, Maxi, porque vos me conocés y yo no puedo quedar callado. Dale. Yo sé que se está trabajando en la Secretaría de Deportes para que los chicos puedan volver a entrenar, que los protocolos ya se enviaron, digamos, son diferentes ministerios los que tienen que ir decidiendo. Yo sé, fehacentemente, que los protocolos ya se realizaron desde la Secretaría de Deportes de la Nación a la parte correspondiente. Así que, como dijimos la semana pasada, un poco de paciencia, lo dijo recién Laura Cometo, no es lo mismo, están las sillas de ruedas, están los guías. Recién hoy fue el primer día que Pareto, Dominici y un atleta más que es Pérez Mauriz volvieron a sus entrenamientos. Hoy recién fue el primer día. Yo coincido más con lo que dijo Hernán Barreto en sus redes sociales que pide un poco de paciencia y bueno, si vemos que pasaron tres semanas, no pasó nada, alzamos la voz entre todos, pero yo creo que se va a dar antes. Perfecto, está clarísimo eso, no es una situación sencilla lo que hablamos, no solamente en lo deportivo, es un caos absoluto todo, creo que dentro de lo que es el gobierno incluso nacional y de la Ciudad de Buenos Aires se está manejando de la mejor manera, si vemos lo que pasa en otros países, claramente estamos de acuerdo con eso y bueno, y tener, hemos publicado así como salió publicado Beto Rodríguez, la voz de Inés Arrondo, del subsecretario Daniel Díaz, así que está perfecto, está muy bien lo que decís y sabemos que no es algo sencillo y por eso reforzamos también este concepto, el tema de las tres semanas, bueno, son tres semanas, no pasa nada, dos semanas más, dos semanas menos, así que bueno, queremos eso, pero bueno, también es la sensación de muchos deportistas que sintieron que su voz no fue escuchada y en el caso de este Giselle Muñoz es la presidenta de la Comisión de Paratletas, es una deportista con cinco juegos para Panamericanos y es una voz autorizada en representación tal vez no de todos, no de todos, sino de muchos de los deportistas, así que bueno, pero desde acá de Paradeportes como un medio de comunicación es el apoyar, obviamente queremos que el deporte paralímpico esté de vuelta dentro de todos los protocolos que corresponden, como nosotros estamos trabajando desde nuestras casas en este momento y no estamos yendo al estudio, por supuesto respetando todo lo que corresponde para que esto no empeore y como bien decía, recién hoy comenzó el deporte olímpico en algunos casos muy puntuales a entrenarse. Se nos apura Gerardo Subirana y por supuesto todas las voces están aquí en Paradeportes. Nos vamos rápido, Nico Carrizo te mando un abrazo grande, Damian Schneiderman, nos apura Gerardo, el tenis, el US Open, información que tenía Nico Carrizo, no va a haber tenis adaptado, solamente va a haber singles, femeninos y masculinos, no hay ni doble, no hay ni mixto, no hay cuad, no hay adaptado, bueno, también polémico puede llegar a ser, pero bueno, como información que llega a través de Nicolás Carrizo. Les mandamos un fuerte abrazo a todos, gracias a los invitados, a Giselle Muñoz, a Laura Cometo, participen del sorteo, a toda la gente, bueno, toda la información estará como siempre en paradeportes.com, nuestro sitio web y en las redes sociales y nos encontramos el próximo miércoles a las 21 aquí en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado inclusivo y Paralímpico Argentina. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ecomedios y los números de la suerte, resultados de la última del día, Quimera de la Ciudad, 2315, 2315, Provincia, 8425, 8425, Córdoba, Lotería Nocturna, 32738, Montevideo, 2022, Entre Ríos, 8417, la presentación de Carnes Seleccionadas Benito, Tafalca y Lizano de la Torre Mataderos, Agencia Segura, Mezquita Hermanos, Cristales Antiasalto, en Alcina 2501. ¿Y acertó? Festíjelo con un buen vino, Vinoteca Rubí, Santiago del Estero e Hipólito Yrigoyen. Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy, por AM1920. Nos despedimos hasta mañana, 12.30, con la primera del día. Hasta entonces. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero.